No docentes de la UNLAR recordaron a Farina. Tras el reciente fallecimiento del secretario general de la FATUN, Nelson Farina, trabajadores de la UNLAR, izaron a media hasta las banderas ubicadas en la explanada del edificio del rectorado. En la oportunidad, la secretaria gremial de Atur, Malvina Vilte, expresó el profundo dolor de todos los no docentes por la muerte de quien nos enseñó a defender a los compañeros. Tenemos que seguir con su ejemplo, que será la mejor manera de homenajearlo. Por su parte, la secretaria de Asuntos no docentes de la UNLAR, Ruth Díaz Bazán, agradeció el acompañamiento de los trabajadores en este día de duelo en todas las universidades nacionales del país para recordar a quien luchó siempre por las conquistas en materia de derechos laborales. Entre los logros consagrados con Farina, al mando de la Federación Argentina de Trabajadores de Universidades Nacionales, se destaca en el Convenio Colectivo de Trabajo en el 2006 y el establecimiento de carreras universitarias y capacitaciones exclusivas para trabajadores del estamento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!